Hola, hola, bienvenidos. Esto es Pronósticos y Apuestas. Acá tengo dos figurones que nos van a anticipar casi como si viniesen del futuro. Alexis, vos decís que en este partido habrá menos de tres goles. ¿Por qué? Bueno, estamos con los dos equipos cuyos partidos generan menos goles en esta Liga de Campeones. Alex, pareja, para vos, más de uno. Sí, yo estoy con Alexis. No creo que sea un marcador súper amplio, pero yo lo que descarto es el 0-0, que curiosamente es el resultado que se dio en el partido de ida. Y lo otro que destacás, Alex, pareja, es que en este partido, si el Milan marca un gol, ese gol no va a venir de otro protagonista que no sea o Giroud, o Rafael Leao, o Teo Hernández. Yo me traba un resultado, gol de Fijacotomori, de pelota parada y de cabeza. Alex y yo, argumentándolo todo y de repente aparece esto aquí con un pronóstico que no viene a cuento de nada, sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo de lógica ni de razonamiento. Antirreparo, es lo que tiene que estar en medio de la pantalla, tiene ese lujo y beneficio. Mis pronósticos que va a ser un partido de ida y vuelta, con muchas ocasiones y que creo que más de tres goles, porque el Paris Saint-Germain te propone eso. Alexis, diez de los diecisiete triunfos han sido con tres o más goles, lo que hace invitar también a pensar que acá habrá gol. ¿Y vos crees que lo gana el Paris Saint-Germain? Yo creo que si el PSG no gana este partido, el PSG se va a quedar fuera. Estamos ante la mejor producción en YouTube. Hoy día les invito, les apuesto que no encuentran nada mejor que... Del Barça, pocos goles, me imagino, porque el Porto es un equipo con mentalidad defensiva y el Barça tiene unos problemas ahora mismo en ataque tremendo. Mi apuesta es que va a ser un partido con pocos goles, tres goles o menos. Y si hay que poner goleadores, pues os los pongo directamente. Lewandowski, que va a estar con la mirada del Tigre, porque se lesionando Dragao. Y en el Porto me gusta mucho Galeno. Más que nada por el nombre, que significa médico también. ¿Qué posibilidad existe que el Barça pierde este partido por dos goles, Alexis? Yo no veo un partido con una diferencia de dos goles. Más que nada porque recordáis el doble 5-0 del Barça al Betis y al Amberes. Sí, sí. Entonces, eso fue en septiembre. Desde entonces, el Barça lleva 12 partidos consecutivos sin ganar por más de un gol y sin perder por más de un gol. Esto es pronósticos y apuestas. Puede ser pronósticos y apuestas y coincidencias. Daniel Orsato es el árbitro de este partido. Es el último partido que dirigió contra el FC Barcelona. Fue ante un equipo portugués frente al Benfica. Y perdió el Barça por tres goles a cero. Nada más digo eso. Alex Pareja, ¿vos anticipás tarjetas amarillas en este espacio ya? Mi idea es que el que juegue de lateral derecho en el Real Madrid mañana o esta semana contra el Napoli, va a ver la tarjeta amarilla porque el Napoli le va a buscar la espalda a ese lateral y allí se mueve nada más y nada menos que Cavarach-Kellia. Sumo otra. Rüdiger va a ser el primer amonestado del partido. Yo creo que estos dos equipos son equipos muy ofensivos. Son equipos que miran más para adelante que para atrás. Creo que va a ser un partido abierto, creo que va a ser un partido de goles y creo que al menos un golito va a marcar cada uno de ellos. Alexis, decís que el gol vendrá, pero que si lo hay del Atlético de Madrid, lo va a marcar el número 21 en la votación del Balón de Oro. ¿Por qué crees que Griezmann, el principito, va a marcar gol ante el Feyenoord? Bueno, es una apuesta muy sencilla porque es el jugador que marca la mayoría de los goles del Atlético de Madrid. Este fin de semana ha establecido un nuevo récord en la historia de la Liga. Alex, no ves un triunfo el Feyenoord. Eso sí, puede llegar con goles. Ya dijo Alexis, gol de Griezmann. ¿Por qué el Feyenoord no lo gana? Yo le pronostico que como mucho, como mucho, como mucho hay un empate, pero que el Feyenoord no gana. Y a nivel individual, de esas apuestas estúpidas que dices, bueno, vamos a meterle ahí por lo que pueda pasar, que a Morata le señalan mínimo dos fueras de lugar, eso también yo creo que es una apuesta interesante. Señores, yo tengo el orgullo, placer y enorme honor de haber conducido este primer episodio de Pronósticos y Apuestas con Alex y Alexis Martín Tamayo. Yo apuesto que ustedes van a estar en el segundo episodio. Ustedes dos seguro, ¿no? A quienes nos están viendo ahora que están cliqueando, suscribirse y darle like a esta historia. Nos vemos en el próximo. Saludos, gente. Apuesto que los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!